Soy Julián Hernández, hago parte de la Escuela de Comunicación, mi profesión es economía, desarrollé un posgrado en dirección de empresas con énfasis en la comunicación corporativa y organizacional y desarrollé a nivel de estudios de maestría un MBA con la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional en España. Oriento las asignaturas de comunicación organizacional que tienen la secuencia 1, 2 y 3, están en el marco de un énfasis, las cuales son el espacio y el laboratorio para desarrollar un sinnúmero de competencias con las que el estudiante llega a ejercer la profesión. Y he estado muy de la mano, muy comprometido con toda la evolución y con toda la dinámica que tiene la carrera de comunicación en la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad.